El presidente del Congreso Nacional de la República se ha referido en este día a muchos temas de interés nacional, muchos temas que nos llaman mucho la atención y que hacemos público para que usted sepa lo que se está legislando y de paso también sobre algunos malos entendidos, diría yo, o quizás tramas que se manejan en la política. Sí, miren, es que eso con todo lo que hacemos nosotros en el Congreso se han dicho cualquier cantidad de cosas, yo solamente decirle que lean las recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuando se dio golpe de Estado, creo que es el numeral 6, donde se está recomendando la creación de un tribunal constitucional por muchas razones. Hay varias sentencias que hay que arreglar, hay muchos decretos, hay muchas leyes que violentan la Constitución y eso es necesario que se realicen. ¿Y cómo funcionaría este tribunal constitucional? Fíjense que se hicieron varias sugerencias, yo voy a esperar que la Comisión de Dictamen y el Pleno determine cuál podría ser el funcionamiento en caso de que se llegara a aprobar. ¿Sería un golpe técnico que se le estaría dando a la sala en lo constitucional? Eso lo dicen porque tienen desconocimiento del contexto de la iniciativa que se ha presentado. Yo lo que le puedo mencionar es que, tal como usted lo dijo al principio, se requieren 86 votos para aprobarlo y además, como es una reforma constitucional, se requiere de una ratificación constitucional. El camino es largo, probablemente no lo aprobemos, probablemente no. Yo puedo decir que así ocurrió con el tema de las sedes. Cuando nosotros reformamos por unanimidad el tema de las sedes, él no dio espacio para que pudiéramos ratificar en la legislatura anterior. Así que eso todavía hace falta. El propósito es que se respete la Constitución. El respeto de la Constitución también implica que hay normativa en este momento que está en carácter de vigente, que es inconstitucional. Que hay sentencias que han sido en el mismo marco del respeto a la supremacía constitucional que no pueden ser ni deben ser reconocidas por los hondureños, como por ejemplo la sentencia de la reelección, que fue primeramente, y de manera pública, es conocida por quien fue presidenta del Consejo Nacional Electoral, dice Marcada, nosotros en el Congreso Nacional, en el Decreto 4 de 2022, también desconocimos esa sentencia como al poder del Estado, pero se requiere entonces de que haya un tribunal o un ente que vigile y que vuelva la normativa que es inconstitucional en este momento dentro del marco de la Constitución. ¿Los siete magistrados que entregarían, digamos, en este caso el Tribunal Constitucional, ¿saldrían de la Corte Suprema de Justicia o se elegirían otros en otra participación en este caso? Hay varios modelos. Podría salir de la Corte, de los que están actualmente, podría ser que se haga otro proceso de elección y podría ser de diferentes formas, como también a mí me gustaría sugerir que sean vitalicios, es decir, nombramos magistrados y que sean vitalicios para evitar ese sesgo político que lo pone un partido, que lo pone otro, y que al final los que no logran poner a sus magistrados, algunos que están detrás de bufetas, por cierto, quedan cuestionando los procesos. Así que eso, la intención o el proceso de cómo se va a integrar todavía no está definido. Bueno, yo sé que usted lo... Vamos a escuchar en este momento. Sí, mire, el tema de los votos es un tema de cabildeo. En este momento nosotros estamos enfocados en buscar los votos para la ley de justicia tributaria. Tenemos en proceso de revisión la ley procesal electoral también. Tenemos también una nueva iniciativa de ley que se está trabajando en este momento y que se va a presentar para dinamizar la economía, que es la ley de contratación del Estado, que va a moverle circulante en todos los municipios y en todo el país. Una ley que tiene más de 40 años y eso es sumamente clave. Esos son como de los proyectos importantes con los que estamos buscando los consensos. Con esta iniciativa que usted presentó, es que Libre se perpetúe en el poder y que es una iniciativa que viene desde el poder ejecutivo. ¿Cómo aclarar esta situación? Bueno, mire, primero, esto se viene diciendo desde que en el caso de Libre inició el proceso democrático para hacer un partido político y participó en las elecciones del 2013. Desde entonces se vienen diciendo estos mismos temas. Recuerdo yo también que en las elecciones pasadas se hizo una campaña perversa. Parece que el mismo asesor que tiene el designado presidencial es el mismo asesor de Ana y es el mismo asesor de otra persona que está dentro de Libre que quiere hacer un movimiento. Entonces, parece que están hablando y poniéndose de acuerdo en este sentido. Yo lo que le puedo decir es que hay mucho tiempo todavía, falta bastante tiempo, hay que trabajar en este momento y en eso nos vamos a enfocar nosotros. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.